que por el momento sigue ganando adeptos y más adeptos y más adeptos, ¿eh? No solamente gana adeptos con los productos que está llevando adelante, sino que ya se habla de que comenzará a comprar cadenas de cines, sobre todo en Estados Unidos, para poder competir con sus producciones a las grandes empresas como Fox, como CBS Entertainment, ¿eh? Quieren presentarse a los Oscars. Vos sabés que para competir en los Oscars tenés que tener una, digamos, tus productos tienen que ser emitidos en el cine, en cadena de cines, ¿no? Públicos. Y ese competidor es nada más y nada menos que Netflix. Mucha gente tiene Netflix. Te diría que hay mucha gente que está dejando de ver televisión o que solamente se informa de una u otra manera a través de la radio, de la televisión, de los diarios digitales, y directamente ya programas en televisión, programas, lo que son programas, así digamos, de la televisión abierta o películas de cable, ya prácticamente no se ve. La gente que tiene Netflix. Tan exitoso ha sido el proyecto de Netflix que le han salido cadenas parecidas. Flow, que es la cadena de cablevisión en la capital federal. Ha salido Amazon con su cadena también para ofrecer series y películas. Se viene la cadena de YouTube, se viene la cadena de Facebook, todos en competición con Netflix. Pero el primero es el primero y es el que pega más fuerte. Estamos en contacto con Reed Hastings. Reed Hastings es uno de los CEOs de Netflix para América Latina y obviamente está en Buenos Aires para presentar. Lo han invitado a una conferencia de emprendedores, emprendedores influyentes. Y va a contar en esa conferencia que es esta tarde a las ocho y media de la tarde, de la noche, en el Hotel Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Va a presentar cómo se formó la historia de Netflix. Cómo se formó, quiénes la formaron, cuál fue el criterio, qué es lo que se puso en evaluación. Gracias a Clarín Contenidos Televisión, en la capital federal, estamos justamente en contacto con Reed Hastings, uno de los tipos más importantes del mundo del entretenimiento en este momento, en los Estados Unidos. Reed Hastings, Sergio Aben, say hello. Thank you so much. Mr. Hastings, el éxito de Netflix es indiscutible, es un éxito que es indiscutible en el mundo. ¿Cuál es su futuro? Ustedes van a contar cómo ven el entretenimiento a través de internet. Ustedes están pensando en meterse en el tema deportes, por ejemplo, un paso que ya está dando, por ejemplo, Amazon Prize, que es otra cadena, y eso está en el futuro. ¿Lo están pensando también? O cómo piensan en encarar el tema del deporte, que es una de las variantes del entretenimiento en el mundo. Mr. Hastings, el éxito de Netflix es indeniable. ¿Cuál es su futuro? ¿Estás pensando en estar involucrado en el deporte, o un paso que Amazon Prime está ya tomando el futuro? ¿Cuál es lo que piensan? Estamos tan orgullosos de nuestra nueva serie, como Elite, de una escuela de la escuela española, y algunos niños de la clase trabajadora, que obtienen scholarships y todos los conflictos. Tenemos películas como Alfonso Cuarón, Roma, que estará en Netflix en el medio de diciembre, así que no hay interés en el deporte, solo enfocamos en series y películas, y apreciando a la gente con el mayor contenido. Bueno, Reed Hastings dice que nada de deportes, están totalmente enfocados en series y en películas, en darle el mejor contenido posible al público, y que ese público tiene distintas, obviamente, franjas. Están muy contentos con las series nuevas, que se han alargado justamente hace poco, como series de Elite, entre las cuales está House of Cards, y también otra serie española que tendrá mucho éxito. Y en el rubro de las películas, lo que se viene en diciembre es una película dirigida por el multipremiado con el premio Oscar, Alfonso Cuarón, el mexicano Alfonso Cuarón. Algunos de los éxitos de Netflix han sido en español, La Casa de Papel, El Chapo, Tijuana, es decir, dirigidos al mercado, digamos, del idioma español. ¿Qué tan importantes son, podrían llegar a ser estas series, y cuántas más anticipan largar en el corto plazo, Mr. Hastings? Some of Netflix's greatest success have been Spanish, Casa de la Flores, El Chapo, Tijuana. How important are these series in Spanish, and how many more do you expect to launch in the short term from the Spanish world? Yes, Spanish is our largest language other than English. We're producing here, in Mexico, in Spain, everywhere. And what's amazing is the show's travel. So, La Casa de la Flores, of course, popular in Latin America, but also popular in Europe. Luis Miguel, mostly Mexico, some Colombia, and then other shows like Elite are popular around the world. Él anticipa más contenidos en español, porque el mundo del idioma español es un mundo comercialmente muy atractivo para Netflix. Es el idioma que más series está abarcando, más producciones, y sobre todo está dando más fuentes de trabajo. Incluso más que en el inglés, ellos están produciendo en España, en México, en Colombia, y quieren prontamente producir aquí en la Argentina. Pone algunos ejemplos de las series en español, cómo se mueven en el mundo entero. La Casa de la Flores, una serie mexicana que tuvo gran impacto en América Latina. Lo mismo pasó con La Casa de Papel, que tanto éxito tuvo en Europa, sobre todo en el país de origen, que es España. Lo mismo que la nueva serie Elite. Y en el caso de Luis Miguel, muy, muy, muy exitosa en Estados Unidos y en México, y que se logró que, inclusive con Luis Miguel, lo vieran algunas personas que no son de habla hispana. Mr. Hussing, el tema narco. El tema narco es un tema que uno lo puede ver en varias series como contenido de Netflix. ¿Sigue tan fuerte el contenido, digamos, se va a seguir aportando a esta temática que tiene tanto de la realidad de América Latina? ¿O comienza, digamos, a descender un poco en el ánimo de los oyentes, en las ganas de los oyentes de ver este tipo de series? ¿Hussing, el tema narco es el tema de Henry within Netflix? ¿Es el contenido narco en Netflix tan fuerte? ¿O tenemos que ver a algunas personas cansadas de estos temas? Creo que hemos tenido mucho de los lords de droga, El Chapo, Pablo Escobar, y más. Y ahora estamos haciendo shows que son mucho más broaders. Siempre Bruja, filmado en Cartagena, no tiene nada que ver con el negocio de droga. Y eso va a salir el año siguiente, en Netflix. Tenemos nuestra stand-up comedy, y muchos otros shows que mostran otros lados de Colombia. Me dice Hastings que son conscientes de la cantidad de contenido que han producido alrededor del tema de la droga y sobre todo el impacto que ha tenido en la gente. El caso de la vida de Pablo Escobar, del Chapo, de la fuga del Chapo, y de la vida del Chapo, ha tenido amplia difusión y amplio impacto tanto en Colombia como en los televidentes de México. Van a comenzar a apuntar y a ver hacia otras direcciones, anticipando que el año que viene hay una serie que se llama Brujas, que no tiene nada que ver con el mundo de la droga y que se está grabando en Colombia. El tema de los documentales, Mr. Hastings en Netflix, ¿qué tanta demanda tiene? ¿Los ve realmente la gente en los documentales? Es un rubro importante para ustedes. ¿El tema de los documentales en Netflix es realmente importante para la gente? ¿El tema de los documentales? es que tenemos thrillers, tenemos horror, tenemos drama, comedia, y también muchos documentales. Así que intentamos tener muchos shows para cada gusto y dejar a la gente decidir en lo que están interesados. Así que continuaremos apoyando los documentales y también todos los otros tipos de shows. Dice el señor Hastings que a él le gustan mucho los documentales, pero también es consciente de que no todo el mundo le gustan, ¿no? Entonces hay fans de los documentales y hay gente que no pasa ni siquiera una vez por ver la franja de documentales de Netflix, ¿no? Y eso es lo que la empresa tiene que hacer, ofrecer todo tipo de material y de tener suficientes productos y actualizados, ¿no? Ofrecerles a todo tipo de público porque Netflix justamente ataca, digamos, todas las franjas sociales, ¿no? Pero eso va a seguir apoyando el género documental sobre todo para quienes quieran incursionar y tengan un guión o un tema importante porque saben que hay realmente público para eso. Hay una situación que se plantea y es que la conferencia está teniendo, bueno, gente de toda la República Argentina porque obviamente todos los emprendedores y sobre todo de contenidos de los canales de televisión quieren entrevistarse con el señor Hastings, ¿eh? Señor Hastings, gracias por su tiempo y felicitaciones por Netflix, ¿no? Gracias mucho por ti y por tu tiempo y felicitaciones, realmente felicitaciones por Netflix. Gracias. Muchas gracias. Es un buen ver, chicos. Gracias por ti. Bueno, Reed Hastings en la capital federal gracias a Clarín Contenido.